Las 22 horas aproximadamente hay incendios en Viña del Mar y yo perdí todo mi negocio que hice hace 7 años y era el que más ingresos me dejaba. La verdad estoy impactado, son dos bodegas con aproximadamente 350 millones en mercadería y ese negocio yo repartí con 50 mil pesos. Fue mi primer negocio, perdí absolutamente todo, con eso daba trabajo a familiares, me entretenía, era parte de mis ingresos, pero lo importante es asumir la realidad. Y la realidad es que no hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás, se quemó todo, todo, no hay por qué llorar, no hay por qué perder tiempo, no hay por qué ni siquiera voy a ir a las bodegas. O sea, probablemente voy a ir a grabar solamente para mostrarles que todo está quemado, pero no hay nada que se pueda hacer, incluso había un jeep adentro nuestro, o sea, el jeep también se quemó. Así que, ¿cuál es mi consejo con esto? Que ahora se lo estoy mostrando en vivo y en directo, ni siquiera es un invento, es algo de que estoy viviendo ahora exactamente. ¿Y cuál es mi consejo? Y que traten de seguirlo, van a haber momentos muy, muy malos, pero si te ponen a perder tiempo quejándote, no vas a progresar. Así que, ¿qué hice yo? Se quemó todo, no hay nada que hacer, listo, y ahora me voy a encerrar a trabajar y a salir adelante trabajando de forma efectiva. No trabajando duro, porque trabajando duro no se logran resultados, se logran trabajando de forma efectiva, efectiva, buscando soluciones, estrategias, sentando cabeza y no ocupar los sentimientos. Así que les voy a ir contando cómo avanzo. Y bueno, mañana yo creo que voy a ir a las bodegas a ver todo lo que está quemado y se lo voy a aprovechar de mostrar. No sé cómo habrá quedado todo, lo lamento muchísimo por las personas que compartían bodega conmigo, con personas, mis vecinos de bodega, todos los que estaban ahí alrededor, que supongo que todos perdieron su emprendimiento. Así que, ay, por si tenían la duda, no tengo seguros. Así que, de verdad, se perdió todo. Se perdió todo, 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 pero hay que pensar sin sentimientos. Por eso estoy así como desordenado, he estado todo el día, hay incendios, calor, está en la barra. Así que, déjame tu duda y voy a seguir respondiendo estos mensajes. Yo ahora me voy a ir a dormir tranquilamente porque no hay nada que pueda hacer. Pero mañana sí hay acciones que yo puedo tomar para empezar a avanzar.